Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, ya estamos por aquí en otra jornada más De la MPL en la cual tenemos a los equipos de RRQ Hoshi Ye Alter Ego Enfrentándose un día más Aquí En la todopoderosa MPL Y bueno, partido bastante importante Alter Ego viene De ganarle a Evos Que la verdad me ha dolido mi Kokoro Me ha dolido muchísimo, los que ya me conocéis sabéis que soy de Evos a muerte Sabéis que me ha dolido mucho Pero bueno RRQ también está más o menos en, digamos, en horas bajas Le ha ganado Geek Slate, el nuevo equipo revelación Y pues tenemos a Alter Ego que parece que poco a poco va levantando cabezas Así que, pues vamos a ver que es lo que, lo que vamos a tener por aquí Y como va a ser este enfrentamiento que va a decidir muchísimas cosas O que podría incluso igualar todavía más la liga O RRQ Espabila y vuelve a despuntar O Si gana Alter Ego, la liga Se vuelve loca La liga ya Los puntos tendría que verlos Pero Empezaríamos a ir, estar en una liga Bastante, bastante Eh, equivalente, bueno, el 82% apuesta por RRQ, ¿no? Bueno, ya sabéis que RRQ tiene una gran hinchada Entonces es normal, ¿no? Pero bueno Hostia, le está haciendo y el gesto de la muerte, ¿no? Eh, pues bueno Lo que os estaba comentando, chicos Eh, totalmente Pues normal Es 82% de predicción a favor de RRQ Con tantos fans que tiene el equipo De hecho, solamente hay que ver, joder, la cantidad de gente que hay ahí Y pues eso Lo que os he comentado Vamos a ver que es lo que termina sucediendo Quitando a Rebellion Que digamos que es el equipo que es Vapuleado por casi todos los equipos de la liga Diría que quitando a Rebellion El resto de equipos Si este partido lo pierde RRQ Se quedarían muy Muy equiparables Todos se quedarían en una distancia muy similar A excepción de Onyx Que si no me equivoco Está con una distancia bastante grande en puntos de liga Del resto de equipos Quitando a Onyx El resto estarían en un punto muy Muy parejo Sería una liga muy, muy pareja Eh Y la verdad Eso me gusta Sinceramente eso me gusta O sea, que tengamos una liga Pareja Competitiva En la que cualquier equipo Le puede ganar cualquier equipo Eso me gusta Me gusta mucho Porque Quiere decir que hay un alto nivel En esa liga, ¿vale? Cuando tienes una liga En la que tienes a dos equipos Y ya está Eso ya no termina O sea, está bien Que haya dos super equipos Y tal Enfrentamiento Pero luego Claro No es divertido No tiene sorpresa A mí me gustan las ligas Dejadlo abajo en los comentarios A vosotros también A mí me gustan las ligas En las que Eh Están muy equiparadas A mí me gustan las ligas Rollo como la Premier League Para los Referencias Para aquellos que Eh Pues bueno Para aquellos que Les gusta el fútbol A mí me gustan las Premier League Me gustan ligas muy competitivas Muy peleadas Cualquier equipo Te sale cualquier año Te sale un Leicester Que está abajo Y luego de repente Te gana la liga Eso es lo que me gusta a mí Bueno Eh Nada más Eh De momento No tenemos Demasiada Demasiada tralla Por parte de 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 ambos Conjuntos Y a ver Qué es lo que Lo que termina saliendo Bueno De momento se mete aquí Rashi Ojito Nino Que puede reventar A Skylar Skylar que se mete hacia adelante Skylar se pasó de vergas Primera sangre Para Nino Se muere Skylar Que la verdad No entiendo muy bien Creo que O ha misclickeado O O ha misclickeado O No lo sé Sinceramente Porque Ha sido un poco Bueno Estrallo ¿No? O sea Se ha tirado hacia adelante No sé por qué se ha tirado hacia adelante Skylar Pero Pues bueno Ok Eh Nada más chicos Vamos a ver Ojito se mete con todo A por la Edith Que puede caer La Edith de Lemon Cuidado como pega La Edith de Lemon Se puede morir Y termina pillando a Rashi Le mata a Rashi Ojito a la Tortuga Finalmente es para Albert Que está aprovechando Va a llegar por aquí Clay Que tira la última Y de Albert Termina muerto A manos de Pai Cuidado Pai Que quiere matar a Bin Quiere matar a Bin Rashi que acaba de pillar a Bin Madre mía Como le pilla Rashi 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 que termina matando a Bin Pero lo mata debajo de la torre Porque lo arrastra Y termina siendo un 1 para 4 A favor del equipo de Alter Ego 1 a 4 Se queda el marcador Aunque bueno La Tortuga se la lleva a Raku Pero lo que digo Bueno Espérate Y nos vamos a los más de 1000 de oro De ventaja Para Alter Ego Y esto tenemos que tener en cuenta Una cosa Tenemos que tener en cuenta Que Que Feli Boy realmente Y lo que es ir y ir a pelear Esto no lo ha ido a pelear De frente ¿No? Digamos De alguna forma Bueno Clay se ha comprado Botas de Pensa Mísica Por cierto Lemon Que está pasando Lemon sufriendo mucho daño Lemon se quiere pegar Contra Pai Pai El capitán de Alter Ego Se pega contra Lemon Termina matándolo Esto termina siendo otra kill más Para los chicos de Alter Ego Que de momento Están pegando la sorpresa Y ojito Que como gana el Alter Ego Podemos estar ante la liga Más Equilibrada De la historia De De Indonesia Puede ser Bueno Skylar se mete aquí con todo Eh Y nada Se Nino se va a quedar debajo de la torre Por cierto Nino hacía bastante tiempo Que no le veía con Brody Le veíamos mucho carry Ojito Así que puede haber Casi muerto ahí Pero finalmente Nada de nada De nada Y esto que va a ser Pues 1200 de oro Ya a favor De Alter Ego Alter Ego Pues bueno Proseguimos con La vaina bacana Golpeando por aquí Rassi Haciendo por aquí Haciendo por allá Va a meter Albert Por aquí un poquito El taunteo Celiboy Que va a seguir haciendo De De las suyas Albert 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 Se mete con todo Celiboy Que tiene que pegar un salto Y escapar Vale Eh Cuidado 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 Que llega la segunda Tortuga Llega la acción Llegan los putasos Lo que a todos nos gusta Vin que se quiere tirar Vin 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 que se quiere tirar Vin que se quiere tirar Se tira con todo Se viene pillando a Rassi Lo fulminan al moquito Fulminan a la gelatina Y esto que debería ser zona Para el equipo De RRQ Que bueno Eh Parece que Impone un poco de respeto Ahora bueno Joga de pillar a Pai Que estaba metido en el busto Dando un poco de visión Celiboy Que de momento No se mete para nada Udil que se puede morir Celiboy No se quiere meter para nada Pai se mete con todo Pero Pai está loco Pai está loco Pero te aparece Celiboy Termina siendo tortuga Para RRQ Para Albert A ver como termina Termina muerto Manos de Celiboy Pero también muere Pai Que era evidente Duele también Udil que se mete Pero se muete Y recibe un puñetazo En la boca Rashi evidentemente Ya no le conviene Seguir en el cuerpo De Albert O de Lemo O del que sea No Finalmente no le conviene Y bueno Alter Ego Que ha perdido Una gran distancia Que llevaba en oro Encima Y nada Pues así termina La escaramuza Bastante favorable Para el equipo de RRQ Después de unas No muy buenas entradas Por parte de De Alter Ego Que creo que se la jugaban Demasiado O sea Celiboy Que si Tenía muchas posibilidades De robar Esa Esa Ojo Que le está Para contra la pared Van todos A por Pai 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 El capitán Del equipo Madre mía Lo que acaban de hacer Pai Se mete detrás Entra Celiboy Tira la última Y saca doble Kili Shandao Sobre Klikle Al ver que se puede Murirse Muere a manos de Nino Le meten Presión en medio Madre del amor hermoso Lo que acaban de hacer Celiboy Y Pai El capitán De Alter Ego Dios del amor hermoso Lo que acaban de hacer Ahí No tiene Ninguna puta clase De sentido Es enfermizo Lo que acaban de Es enfermizo Sinceramente Lo que acaban de De hacer En esa En esa jugada Y Pues bueno Eh Pues ahí Aquí termina un poco La cosa Pero es que Mira de esto Tú ves que se ha metido Pai contra tres Ha defendido Ha metido Stun El capitán De Alter Ego Va loco Y luego entraba Perfectamente Celiboy Consiguió sacar Shutdown Y kills Y ojito Que también sacan Eh Otra torre abajo Va a ser Una torre por dos Además de todas las kills Que se ha llevado Anteriormente Alter Ego Así que mucho cuidado Espérate Nino Que va a seguir Castigando Esa tier dos En la parte baja Del mapa Al ver que se va a pillar La armadura antigua Para aguantar a Nino Y los putazos Que pega Eh Golpea Golpea Va a aparecer Skylar Pero es que tampoco Va a poder hacer mucho Le estampa a la última Y dentro de la boca Y Se va Y se larga de ahí Y se mete una regeneración En el pecho Por lo bien que lo ha hecho Eh Están empezando la tortuga Bueno se ha empezado La tortuga Creo Bueno si Vin ha empezado la tortuga Por cierto Vin ahora mismo está De capitán de RRQ Vale Ahora mismo Vin Es el capitán de RRQ No se R7 Es Vin el capitán de RRQ Bueno Vamos a ver Eh Ojito Acaban de matar A Lemon Se tira con la última Y también Celiboy No consigue matar A Skylar Pero joder Madre mía No sé por qué Lo estaban enfocando a Lemon Pero bueno Se va a meter Con todo Raz Y va a intentar Enganchar a alguien O al Moquito O al ver A uno de los dos Termina pillando A Vin Para que no pueda intentar Entrar Pero generalmente es tortuga Para al ver Que termina sacándole Me chufa hacia atrás Udil Termina sacando las kills Sobre Vin Se mete con todo Skylar Mete de muchísimo daño Pero consiguen escapar Los chicos de Alter Ego Y esto que ya es un 5 a 12 7 kills A favor del equipo De Alter Ego Y ahora mismo que tienen que estar Joder Muy tensos Después de La gran racha de De derrotas Que ha llevado Durante Un buen largo tiempo En esta temporada Alter Ego Especialmente En los primeros partidos Esto tiene que estar Cayendo como agua De mayo ¿No? Pues bueno Nada más Que prosigan Los juegos de hambre Nino Que se va a pillar Un rugido maléfico Joder El Osuna Que va a 3-0 Me acabo de fijar Ahora Y Zelliboy O sea Zelliboy Y el Osuna Van 3-0 Mucho cuidado Mucho cuidado Que estos dos Si son peligrosos Con el escalao Precisamente Hayabusa No es un Jungla De De Irly Pero cuando esta Mierda Llega Leite Hace un daño Brutal Como metafocus Algún enemigo En concreto Y luego Nino Que también Joder Va a pegar duro Con ese Pero Espérate Lemon Que sufre mucho Lemon 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 Explotado La mano De Nino Cae La tier 1 De La línea De experiencia De Alter ego Pero no pasa nada Es que tiene pinta Bueno Espérate Así pasa Ahora van a sacar la tier 2 Cuidado Ahora te sacan la tier 2 Te rota todo el recu Bueno Clay y Albert Y le sacan dos torres Ojito Que pueden hacer bien la jugada Quieren meterse por todas Van a sacar ahora La tier 2 De La línea de oro Y pues bueno Más o menos un poco Pues ganan una kill Una torre No se si Es la mejor De las opciones Pero bueno Han sacado cosas Ojito Bean se mete con todo La última Es buena Terminan matando Zelliboy El shutdown es buenísimo Por parte de Clay Y esto que Bueno Se terminan llevando Y reducen La distancia Casi en mil de oro Solamente por el shutdown De Zelliboy Joder que buena Que bien visto Bean Bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Le va a golpear con todo Bean que va a intentar Bueno Pega un salto al otro arbusto Evita Que le puedan enchufar Tiene a Bean listo Para poder meterse en su cuerpo Y joderlo Y putearlo Si van a hacer eso Quiere sacar a Bean Bean muerto a manos de Udy Buenísima la jugada Que metía a Rashi Vamos a ver si consiguen robar No consiguen En Zelliboy no estaba Pero bueno Pai se va a meter con todo Quieren seguir peleando Se puede morir Se muere Pai Se va a morir Rashi Que liada más absoluta Creo que es que Han le ha activado Incluso el viento de naturaleza Pero Zelliboy Prácticamente no podía entrar Estaba apenas saliendo de la base Y Alter Ego Pierde toda la ventaja En oro Y esto que tiene pinta De que lo podría remontar RQ Y esto Esto está divertido Joder La remontada de la remontada Como me gustan a mi esas Pero bueno Para que sea la remontada De la remontada Tendría que remontar a RQ Y luego volver a remontar Alter Ego Sería así Para que tuviéramos La remontada de la remontada La mamá de la mamá De la mamá De la mamá Y pues bueno Vamos a ver El Lord avanzando Por la línea de experiencia Van a meterle Con todo La tier 1 Bean Que podría meterse Si pillan a Rassi Le van a estampar Contra la pared Y le van a ir muriendo Rassi Y esto que empieza a ser Remontado ya Por el RQ Que se colocan Por encima En el marcador de oro Pues poquito a poco Van yendo cada vez Más, más, más Y más duros Bueno Sacan también La tier 2 de arriba Bueno Lo hacen Vamos a decirlo Lo hacen los minions Vamos a decirlo Vamos a decir las cosas Como son Lo hacen los minions Que los minions Muchas veces No se les da El respeto Que deberían de tener Y deberían de tener Más respeto Los minions Hacen muchas cosas Para que estos pendejos Ganen sus partidas Bueno Clay Ahora sí que sí Por encima De Udil En oro Lemon De hecho Acaba de superar A Pai en oro Así que Lo digo siempre Fijaos siempre En el oro Y en la itemización Es lo más relevante Al final Y bueno Pues nada más El lore El próximo Aparece Dentro de un minuto Y algo más Ya el resto De lo que pueden pasar Serán escaramuzas Aunque Pues claro Espérate Ceriboy Ceriboy Quiere el buffo Pues se lo termina Quitando al ver Ojito Porra Si lo acaban de pillar Lo estampan De nuevo Lo matan Ay 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 Vienen todos Vienen la motillo Pega con todo Lo que pueden Y no Pero no es suficiente Y menos aún Para matar al ver Para eso sí que no es suficiente Bien Pues nada Al ver que va a seguir Ahí a lo suyo Va a seguir golpeando Duro Como danzacuduro Y bueno Celiboy Que saca el buffo rojo Pan 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 El escarabajito Y esas cositas Bien 10 a 14 1300 1200 De oro Van a seguir Golpeando Van a seguir Haciendo de Las suyas Y El escarabajito Que se lo terminan sacando También Por cierto Cachiporra Invernal Ya para clay Que clay va con un 5-1 Se está pegando Un hard carry clay Espectacular Parece que ya lo volvemos A tener en su Mejor momento de forma Y nada A ver que Sucede Porque tenemos 5 segundos Para que empiece el lore Y cuando hay lore Ya sabéis lo que hay Si hay lore Hay putazos Y si hay putazos Hay manguerazos Y si hay manguerazos Pues Eh Pues ahí Pues pueden pasar cosas En fin Están reventando al lore Lo quieren rushear Si definitivamente Lo quieren rushear No pueden metérselos de alter ego Va a terminar siendo el lore Para el equipo de Reku Se van a meter a pelear Rassi Que recibe demasiado daño Intentando entrar Al ver que se mete de por medio Rassi a punto de morir Se muere Rassi También termina muriéndose En levo las manos De ese Osula Que va durísimo Shoutdown Que se marca sobre Udil Lilo también muere Celiboy Que es el único Que puede escapar Junto a A Pai Que se tiene que ir Para el lado contrario Del mapa Y ojito Que esto es la remontada De RRQ Que podría finiquitar Este partido Aquí Y ahora Skylar Que de momento No lo hemos visto En casi toda la partida Ahora lo tenemos Haciendo cosas Muy gustosas Bueno Rassi aparece en 3 segundos Ojito La entrada de mi Es buena Intenta pillar a Celiboy Con el Truquito De la primera Ulti De ese Kufra Y nada Esto que sigue estando Tremendamente Durísimo Chicos Durísimo 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 Let's go Bueno Eh Nada más Van a reventar Por aquí Lo que viene siendo La torre de La torre de la línea De De experiencia Ok Perfecto Ta 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 Let's go Hace el intento De entrada Bien ahí A ver si consigue Pilar Ahí el ojito Rassi Que se puede venir El cementerio Rassi Se va a terminar Muriendo Manos de Clay Una vez más Se mete de la espalda Saga el shutdown País sobre Clay Vamos a ver Se muere también Al ver Ojito que puede ser liada Por parte de RRQ Nino también termina muriendo Es que ahora está rápido Se quedan solamente Tres jugadores De alter ego Y eso sí Hay que decirlo Le han sacado el shutdown A Clay Y han matado al ver Que eso ya Llevan bastante tiempo Buscándolo Bueno Eh Cuatro mil de oro Siguen siendo Cuatro mil de oro A favor De RRQ Alter ego Que está Extremadamente Tocado Eh No hundido Pero sí Tocado Y en función de lo que parece Puede ser que esté Medio hundido Y te haga que estar Pensando más En el game 2 Pero bueno Aquí muy buena Entraba Celiboy Y justo País metía todo el combo Y le pegaba Con la última parte Del combo De la ultimate Y esto Bueno De la ultimate De la ultimate Con Eh Ya me entendéis ¿No? De la ultimate De la ultimate Y bueno Pues nada más Eh Se pilla Windtalker Sí Skylar se pilla Un Windtalker Para hacer de las suyas Eh Ya va con cuánto oro va Tiene que ir con bastante ¿No? Sí de hecho Skylar acaba Superado Superado hace ya un rato A Nino No No Le saca Tiene 13.000 Y Nino 10.000 Eh Los junglas también están duros Y ya Bean prácticamente Ha superado por completo A Rashi Y joder La ha remontado Y eso que Bean va 1.5 Y Rashi va Bueno Rashi Es que va 2.7 También hay que decirlo Y nada Y también ha recuperado Lemon ¿No? Por así decirlo Bueno Pues Comienza la fiesta Chicos Comienza la fiesta Comienza el baile Y que comiencen los juegos Del hambre Let's go Ok Eh Siguen los putazos Siguen los putazos Siguen los putazos Siguen los putazos Y Alter Ego Que siga Lo suyo Perfecto Ok Eh Van a seguir por aquí Golpeando La ultimate Vale Terminan sacando Sin ningún problema Ese Ese lord Perfecto Ojo Que se van a intentar Meter con todo Quieren presionar Los tiros De alter ego Quieren pelear Eh Mira muriendo Ceriboy Que no se No puede tirar La ultimate Le estampa Contra la pared Bin Mientras que hay Largon todo Por la espalda Rashi a punto de morir Paisi tiene que echar atrás Nino termina aplastado Por el espadote De Albert Cuidado Le mete el taunt A Udil en toda la boca Le había copiado La ultimate A Lemon Pero no le va a servir De demasiado Le mete otro taunt Rashi que no puede escapar Se mete en el cuerpo De Albert Le mete otro castañazo Rashi termina matando Albert Udil que termina solo Pero Bin Se quiere meter Uy A punto de darle Udil le mete Tremendo movimiento De cadera Y lo termina matando Pero claro Tienes a Don Lord Tienes al señor Lord Aquí metido Le esquiva perfectamente El espadazo Se va a meter Lemon Para cubrirle todo el daño Le tiene que pegar Desde las distancias Que ahora se tiene que ir Hacia atrás Va a aparecer Celiboy Sabe perfectamente Que eso ya son problemas Lemon que quiere golpear Directamente al Nexo Clay que aparece por la espalda Celiboy que no puede seguir Está zoneando con todo lo que puede Es que Aler Que ha recuperado vida Simplemente hay que pegar Al Nexo Y para RRQ Hoshi GG Que se terminan llevando Después de una semana De catastróficas Desdichas Pues bueno Eh Parece ser que RRQ Vuelve a coger La senda de la victoria Joder Giro el estadio Hasta arriba Todos los fans de RRQ No es otra cosa Pero fans de RRQ Tiene por un tubo Y a lo largo de todo el planeta Bueno Se llevan el 1 a 0 Ante Alter Ego Y nada Vamos a ver Si en el partido 2 Alter Ego nos sorprende Y nos trae más cositas divertidas Así que nada más chicos Pasamos al game número 2 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 Entre Alter Ego Y RRQ Hoshi RRQ Hoshi Bueno bien Aquí andamos chicos Vamos a ver Como va La vaina bacana De momento Tenemos a Ojo Lolita y Terisla Por parte de Alter Ego Bueno la llevan Clara Pero A ver Lolita Te viene Te viene bien Para el Para el Para el Para el Moskov Que va a llevar Skylar Pero Diablo No sé O sea El resto Creo que No me llega Ojo No chicos Elige Elige De las minitas No por favor Elige De las minitas No que os conozco Por favor Parad Parad Os conozco ya Por favor Paren chicos Es que claro Contra A ver Gloob a jugar De exp Un Kaya Una Fasha No sé O sea La Lolita No la termino yo De encajar aquí Pero ok Y ojito Láncelo Tanque Que se va a venir Por parte de Albert Que ya vimos Que de hecho Fue la perdición De RRQ En el M4 Contra Blacklist Que fue sacar Ese láncelot Y bueno Pues lo va a volver A sacar Y esta vez Aquí en la MPL Que yo espero Que les vaya Bastante Bastante bien Con el láncelot Tanque Que últimamente Está dando Unos resultados Espectaculares Bueno Ojo chicos No No chicos Parad Parad No 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 Por favor Relájense Bueno ahí está Por cierto Ahí está Murphy Ahí está Murphy Por cierto Por si alguien Preguntaba Ahí está Murphy Estaba ahí En la izquierda Con su novia Bueno Comienza Va a comenzar La partida Va a comenzar La fiesta Va a comenzar El combate Y nada Yo que tengo Muchas ganas De ver Que es lo que Termina sucediendo Bueno Comienza aquí La vaina Tenemos por aquí Al glue Al calla Un poquito De tal Un poquito De cual Un poquito De pascual Y comienza La partida Comienza El alter ego VSRQ Que podrá decidir Eh A quien se Lleva Estos puntitos O también Podremos ver Si nos vamos A tercer partido Que también Que también Podría ser ¿No? Bueno Lo único que se Podría llevar Los puntitos Ahora mismo Es RQ Porque estamos En el game 2 Bueno Celiboy Que va a jugar Con un Fredrim Si Va a jugar Con un Alfredito Y luego Tenemos a Eh Joder Se me hace muy raro Ver a Rassi Con la granita Pero bueno Ok Ojo Le pega con todo A Bill Le ha sacado Gran parte De la vida Aunque así Mucho cuidado Realmente puede Zunear Puede zunear Muchísimo Pin ahí En ese Scatel Así que bueno Se mete con todo Le pega a Rassi Entra detrás Udil Metiéndole Ahí todo el combo Con la Valentina Y de hecho Manda a Bill A tener que ir Directamente Para la base Bueno Eh Albert Que termina Sacando ese Scatel Eh Fredrim Que bueno Que voy a salvar Que está en la otra Parte del mapa Están haciendo un poquito De Bueno Cross map No es cross map Porque no se ha metido En su parte de la jungla Pero bueno Hostia no no Que coño Me he equivocado He tenido un lapsus He tenido un lapsus De la hostia O sea He dicho Fredrim y Albert Tal Y digo Hostia tú Tú no es verdad Que estamos en el game 2 No estamos en el game Ojo Primera kill Para Celiboy Primera kill Para Alter Ego Primera sangre Que se termina sacando Y pues muy bien Pero bueno Lo he dicho Que me ha dado ahí un lapsus Que he dicho Hostia Fredrim Pero digo Oye tú Que estamos en el partido 2 No en el 1 Lo siento chicos Me ha dado ahí un lapsus Pero no Que coño Que es el lap Del hotel Que está jugando Albert Que se va a ir La almendra Bueno Nada más Después de este pequeño lapsus Vamos a pasar A la que va a ser La primera tortuga Y que a mi me interesa mucho Por cierto No he visto que se ha ido Comprando Albert Porque lo tengo aquí Un poco tapado Por el micro Pero ojo Que empieza la partida La partida de la tortuga A ver que se termina llevando Se termina llevando Celiboy Y termina siendo tortuga Para Alter Ego Va a llegar el cast De 0 troll Mapa por parte de Moscop Termina muriéndose Albert Y esto es un 2 a 0 Para Alter Ego Casi 1000 de oro Que se colocan por encima Y este es un problema Para ellos mismos Bien Pues nada Las predicciones dicen Que puede ganar Que se lo va a llevar Alter Ego Podría ser Espérate Clay A punto de morirse Le va a intentar pegar más Hicos Le quiere pegar más Hicos Termina siendo Kill Para Udil Otra kill más Para Alter Ego No se si va a poder escapar Udil termina escapando 3 a 0 Para Alter Ego 1300 1400 De oro arriba Y esto que ya Está cogiendo Otro colorcito Cuidado con las predicciones Que Esta vez si que han ido A apostar más Por Alter Ego Bien Pues nada Todo comienza bien Para los Para los chicos De las 3 caras Y Esto Que bueno De momento Bien A Rassi De momento Apenas hemos visto Con una jugada Con la última idea Antes Pero bueno De momento Bien Todo ok Perfecto Para intentar Entrar a pelear Al ver que Intenta Sacar su propio Buffo Pero termina siendo Robado por Celiboy Los castañazos De Udil Que si no me equivoco Robándole La skill A Clay Ha terminado Siendo Ha terminado Siendo Muy Relevante Y 0-2 Que va Clay Y el anterior Que cargó la partida Aparte de RQ Fue Clay Así que Albert 0-1 Clay 0-2 Esto Te lo hace Skylar O aquí no veo O aquí no veo Mucha Posible solución Digamos ¿No? Entre comillas Ok Pues nada Clay Que va A Meterse aquí A ver si consigue Alguna cazada Rassi Que está metido Justo En el En el Busc Y está un poquito Más a la derecha Pai Que de momento Está aquí arriba No lo hemos visto Apenas a Pai Simplemente ha estado Con el Terisla Limpiando Y limpiando Y no hemos visto Demasiado tampoco A Pai Pero bueno Celiboy Que va a iniciar Esta tortuga Se la lleva A la parte trasera Se la lleva A la esquina trasera Vamos a ver Si le termina Funcionando De manera correcta Ojo y to Madre mía Lemon ha sufrido Mucho Con ese Movimiento De caderas De Udil Para quien más En la tortuga Termina siendo Para Celiboy Otra tortuga Más Para Alter Ego Y 2000 Ya que se están Colocando Que se están Endorsando De oro En lo alto Y Skylar Que de momento Pues no lo estamos viendo A ver Evidentemente Está llevando un Moskov Está tratando de escalar A la Trinity De ítems Y bueno Pero claro Es peligroso Es bastante peligroso Se quieren meter aquí E invadirle literalmente El bufo rojo Finalmente Otro bufo más Que le termina Robando Literalmente El equipo De Alter Ego En concreto Celiboy Y esto que Bueno Te va a complicar Las cosas Ya vamos a 2500 De oro arriba Joder Que pasa El bufo rojo Da tanto oro No me jodas Que rápido Hemos pasado Casi 3000 De oro ¿No? Lo hemos escalado Bueno Rashid va a aparecer Va directamente A por Skylar Le golpea hacia atrás Puede meterla Ultimate Puede ser buena Se mete con todo Nino Vaya pedazo De flicker ha metido Termina siendo finalmente Aquí el paraudil Putazo Que le pega a Bill Termina matando a Bill El pollo se va a la muerte Albert que intenta meter El Thunder Rose Termina matando finalmente Clay a Nino Ojo que también se muere Albert porque no puede salir De la zona Y esto que va a ser Además de todo Una torre No Dos torres Para el equipo De Alter Ego Y Lemon Que con este Gloom No va a poder Meter demasiado Push 3500 de oro Arriba Para Alter Ego Y bueno Los analistas Bueno analistas Para mi lo único De ahí Que es Que hace predicciones Que considero analista Sería Mirko Que es el único Lo he dicho más de una vez Es el único De todos Que hacen predicciones Que creo que tiene Conocimientos analíticos Reales del juego Pero bueno Nada más Por el resto 6 a 1 Que lleva De momento Alter Ego 5 kills Exactamente Que lleva Alter Ego Por encima Del equipo De RRQ Y ojito Que nos vamos A tercer partido Poquita broma Pero Nos vamos A tercer partido Ambos Club en crisis Por cierto Esto es verdad Ahora que lo pienso Tenemos un duelo De dos equipos En crisis Tenemos un duelo Entre dos equipos Y que ahora mismo Vienen de una situación Bastante complicada Vamos a ver Vale Tortuga finalmente Vale Pensaba que a lo mejor Intentaba entrar O hacer algo por ahí Al ver Pero parece que no Y bueno Otra tortuga más Para el equipo De Alter Ego Let's go Ok Nino Que se va a meter Aquí con todo Rassi Que le va a hacer La cobertura Por toda la zona Bueno Se ha metido En el arbusto Se queda Clevado en el arbusto Para dar visión También Ojito Hay que poder intentar Matarlo Pero es que es un puto Terizla Perro No lo van a matar Perro No lo van a matar Es que no, no, no De hecho es más Puede matar al lemon Le pega los castañazos Le quita Casi toda la vida Bueno Le pega ahí Le tira un par De banqueitos Le tira el lemon Ojito Me va a entrar con todo La última Es buenísima Termina pillando a mí No puede hacer nada Tiga los castañazos Clay desde la distancia Pero da igual Lino Fulmina la torre Rassi hace una cobertura Perfecta con esa lolita Y el escudo Por si acaso Para que Skylar No pueda responder Con ese Moskov Bastón dorado Que se acaba de comprar Le hemos acabado de pillar El cráneo Hignode Completo Y esto Alter Ego Que ya va De camino Los 5000 de oro Y bueno Parece que el draft Les está saliendo Muy factible Nino top 1 de oro Celiboy top 2 Top 3 Spy Y luego ya Skylar Albert Lemon Y luego ya tenemos A Udil A Clay A Rassi Y luego Bean Que está totalmente Desaparecido Con este Kaya O sea es el que menos oro Tiene De toda la partida De momento no llega Ni a los 3000 de oro Y estamos A minuto 8 Bien Bueno Cositas Cositas que pasan Pues bueno 7 a 1 Alter Ego ya tiene Una distancia de oro Bastante más Que considerable Ahora todo depende Luego de lo que haga cada uno Skylar que se mete aquí Celiboy que va a rotar Ojito Que quiere pillar Skylar Le fuerza al ocultar Aunque lo pierde rápidamente Pero le fuerza al ocultar Se tienen que echar atrás Todos los chabules Del equipo De RRQ Y nada Pues ahí va la cosa Lo tiene muy complicado Para hacerse en este partido Los chicos de RRQ Y vamos a ver Comienza la fiesta Le pega por aquí Pai 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 Pega martillazo Pega martillazo Pega martillazo Pega martillazo Pega martillazo Y aguanta Como un auténtico camión Por eso me gusta tanto Terisla Me gusta mucho Terisla Por este motivo Ok perfecto Van a golpear Lemon se mete en el cuerpo De Pai No es el más factible Para hacerlo sinceramente Y más Pai Que va a aguantar Una auténtica barbaridad De hecho es más Ni no le pega Y no pasa absolutamente nada Clay que va a tirar la última Y se va a meter con todo Quien te viene haciendo Estelor Te viene haciendo para Celiboy Y Bink Que no podía hacer nada Se quedan tocado Se muere finalmente Lemon Clay Que tiene que huir de la zona Bink tocadísimo Bink Que se puede morir Una vez más Bink Totalmente muerto 0-3 Que termina Bink Y esto que Albert va a tener que irse A la otra zona Contrario del mapa Para intentar sacar Algo de ventaja Udil Que se pilla por ahí La aguja Va a tener penetración mágica Bastante pronto Se ha hecho la penetración mágica Pero bueno 3-0 5-0 Celiboy Y esto es muy difícil Que lo remonte En este caso RQ La primera partida Vimos a un RQ Que terminó Su Bueno Haciendo Su remontada Respectiva De una manera Impecable Y esta partida Lo que estamos viendo Es que 7000 de oro Al minuto 10 Tremenda Estompeada Que está pegando El equipo de alter ego Está pegando Una estompeada Brutal Al equipo De RRQ Y tiene más pinta De mapa 3 Que de otra cosa En el anterior partido Si vimos algo más peleado Pero si estamos viendo Una auténtica masacre Por parte de los chicos De las tres caras Pues bueno Van a pegar castañazos Se pueden meter después de todo Se va a terminar unido El lemon No puede aguantar Absolutamente nada El lemon Termina siendo destruido Por completo Va a llegar el lore No va a hacer demasiado Contra el nexo Por no decir nada Y bueno Lo que pueden hacer ahora Es aprovechar Para limpiar la wave Por completo Y limpiar Ojo Ojo Que se van a meter Con todo Madre mía Pero esto que es Están aguantando Una auténtica barbaridad Y nada Esperan la próxima wave Se quieren meter hacia delante Con el ocultar Quieren llegar Quieren golpear Mete un poquito De zoneo Bill Le mete el stun encima Ojo La ultima Y de paio Brutal Termina matando a Clay No puede hacer nada Ahora si que si Se sale de la zona Nino Perfecto Para poder golpear A tier Inhibidor Celiboy Que se queda con poquita vida Prácticamente Nino Revienta las torres Inhibidor Van a por Pay Pay aguanta De momento se muere A manos de Albert Pero eso si Se les queda libre Para poder golpear A los chicos De alter ego Se quedan bastante tocados Se quedan bastante tocados El recul Lemon se mete con todo Mete el stun Bueno el stun no El town perfecto Pero no consigue matar a nadie Con esa devolución de daño Rassi que se queda un poco más atrás Tienen que ayudarle los compañeros Llega el stack Termina matando finalmente Albert que no puede hacer nada Rachas y datos para Nino Ojito Termina muriendo Mil va a morir también Lemon 100% Aunque shut down Que se termina marcando Clay Pero le mete el town perfecto Celiboy Le golpea con todo Skylar Que ahora mismo tiene que recuperar Vida de donde sea Pero la escaramuza Termina siendo En términos netos Mucho más favorable Para el equipo de alter ego Que sigue manteniendo la ventaja Te ha dejado sin torretas Inhibidor Te saca 11 kills 7300 de oro Y el lord En menos de Bueno En casi 10 segundos Y te va a ser Tremendamente difícil Pelearlo Y sabes que si lo peleas Estás Abriendo la puerta A directamente perder la teamfight Y perder La partida Entonces pues bueno Al ver Si no me equivoco Se ha gastado la retribución Lo tiene muy claro Celiboy Vale Quiere sacar Vale Lo quiere sacar Lo quiere sacar Se lo quiere colocar en la esquina Ok Perfecto Nada Se lo ha colocado ya En la esquinita Perfecto Y nada Atentos Llegó el momento Lo tiene colocado A su favor Ahí Espérate Rashi Que tira la máquina De ocultar Se mete con todo Le mete el stun Al ver Que le deja bastante tocado Con ese stackeo de Nino Que termina reventando Esta vez a Lemons Si Nino va a golpear al lord Lo va a rushear Intenta entrar Pero no puede hacer nada Lo único que puede hacer Es tirar un relampaguito Y largarse Bueno Por el otro lado del mapa Eh Aprovechando por ahí Eh Ese moscovita de Skylar Para sacar algo de ventaja Pero te va a valer Para bastante poco Mira le tiran un par de vaqueos A mi Mira le están vaqueando Le están vaqueando Ah Están haciendo la murfiña Están haciendo la murfiña Ay 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 Ahora mismo tiene que estar Murfi Que por cierto Está en el público Tiene que estar diciendo Ah puto Si los enseñe bien En el arte del vaqueo Bueno Va a llegar el lord mejorado Esto va a ser muy difícil De aguantar Por parte de Reku Va a tirar la ultimate clay Para intentar aguantar Pero ya van a entrar con todo Esto es directamente Golpear a Alex Intenta sacar a Nino Para que no pueda Hacer nada contra El nexo Pero Ater está bajando Aparece ojito Se muere al verde Ahora aparece también Por este lado Bim Bim Que termina cazando a Udil Mucho cuidado con los vaqueitos Que ojito Bien le ha salido la jugada A los chicos de Reku De momento Racha de baja para Nino Pero espérate Que aparece buenísima La entrada de Pai Con ese flicker Ultimate Se termina muriendo Es que a ver que está solo Lo van a reventar Le mete la ultimate Pero el viento de naturaleza Le cubre el daño Triple kill Para Nino Golpear al nexo GG Para el equipo De Alter Ego Y pasamos Esta vez Si que si Pasamos Al game Número 3 Consigue empatar Alter Ego Contra todo pronóstico Bueno contra todo pronóstico Bueno contra todo pronóstico Quiero decir Digamos que Más o menos Lo tenían complicado Pero bueno Nada más 1 a 1 Reku Que La primera partida Conseguían remontar Tal Pero ya la segunda Ha sido una estompeada Brutal Por parte De El equipo De Alter Ego Así que vamos a ir al game Número 3 Chicos 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 Por favor Relájese Relájese No pidan el IG No pidan el IG De la minita Que les conozco Por favor Paren ya Chicos Paren ya Pasamos al game Número 3 Si estáis listos Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 De Lo que viene siendo Este Reku Hoshi Vs Alter Ego Vaya 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 Aquí no hay playa Y Joder No me lo esperaba Pero ya tenía ganas De ver un pollo Chicos Vosotros que decís ¿Tenías ganas de ver un pollo? O una En definitiva También tenía ganas de ver Una Kai Y Una Melissa Que no se le ve mucho Bueno También el Faramis Que hace ya unas No lo estamos viendo últimamente mucho en MPL Se vio mucho en el mundial En MPL al principio sí Luego estas últimas semanas no Pero ahora otra vez sí Ojo Estes Se sacan a estes Que yoga Muito bonito Sacan a estes Que yoga Muito bonito Let's go Me gusta Me gusta Eh Me parecen bastante interesantes Ambos drafts Y Va a estar Va a estar muy chachi Piruli esto Me gusta Me gusta Este es que Evidentemente funciona Tremendamente bien Sobre todo Contra Contra el pick De De Diggy ¿Vale? Para que no lo sepa Este funciona Muy bien como Como Contraparte de Diggy ¿Vale? Ok Pues Nada más chicos Vamos a ver Eh Que es lo que Sale de esta partida Pero Me gustan mucho los drafts Y creo que están Muy interesantes Estos drafts me gustan Y están muy 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 interesantes Pues nada más Let's Fucking go Chicos Va a comenzar el game Número 3 Entre estos pedazos De conjuntos Y Que comiencen los juegos del hambre Bueno Rashi va a jugar Esta vez con el estes Y de verdad Tengo ganas ya de ver La primera teamfight O sea Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que saquen a estes Que no tengamos siempre lo mismo Eh Que si un Kufra Que si Un Grok Que si Yo que sé No sé Siempre lo mismo Quizás alguna cadita Round Que sacan mucho Eh No sé Este Este Esta clase de De Pigstand tank Ojito Pai Madre mía Fuerza el lemon A tener que fliquear Porque si no Literalmente se muere El capitán De alter ego Que va durísimo Y bueno Ya me entendéis Eh Clásicos Pigs Eh Tanques O ver a Kaya Constantemente Pues bueno Me alegra ver estas cosas Me gusta Me gusta Que saquen al pollo Que saquen a estes Me gusta Estoy conforme con ello Ok Let's fucking Vamos al lío Udil Que recibe Ahí Extremadamente Muchísimo Daño Eh Se tiene que echar Atrás Skylar Que siga lo suyo Rassi Que le va a echar Una manita A Nino Para que este Este Durinho Y bueno Por cierto Esta skin De este Es muy guapa Me hubiera gustado Tenerla No la tengo Eh Y también me gustaría Tenerla De Blacklist International Que por cierto Alguien sabe Si se puede comprar La skin de Blacklist International Es posible La verdad es que Ni puta idea Pero bueno Eh Me encantaría tenerla Ya que para el que no lo sepa Este es un Héroe Al que le tengo Eh Bastante cariño Es uno de los héroes Con el que más winrate tengo Tengo cerca del 70% De winrate con estes Y Siempre me ha gustado mucho Los que me conocéis del canal Pues ya sabéis Os acordáis del famoso Este es curame Y todo este tipo de memes Del canal Que solamente los más Veteranos y más antiguos Conocen Y sabéis que le tengo Muchísimo aprecio al héroe Entonces pues bueno Eh La verdad es que Desde que he vuelto a Mobile Legends La verdad es que Ni puta idea No lo he jugado Lo he jugado una vez Creo Dos Como mucho Y Y eso Y pues me interesa Me interesa Eh Saber eso La verdad es que Ni siquiera Ni siquiera he hecho El mínimo esfuerzo Por saber si Esa skin de Blacklist International Es posible comprarla O es tiempo limitado La verdad es que Ni puta idea No voy a mentir Pues bueno Se va a venir la primera La tifa se está pegando Con todo Pai que tira Los minigloos Ay que se lo lleva Que se lo lleva Que se lo lleva Se lo termina llevando al ver Se lo termina llevando al ver Tira la última Y también copiada Esa Valentina de Udil Para ver si le funciona Mete con todas las curaciones Rashi 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 Esa ralentidad acción Es al ver Que se puede morir Le pega hacia atrás No puede hacer nada Primera sangre Para Celiboy Y para Alterego Y bueno De hecho baja La poca distancia Que le había sacado No, no RQ con esa tortuga Termina siendo positivo Para Alterego Con la primera sangre Ok Pues nada Udil Que le pega Un par de regalitos Al compañero Rashi Que le va a meter Caña A Bin Y también me interesa Ver que build Se va a hacer Con Rashi No se si se va a hacer Una build Más Ojo Espérate Que se van a meter Con todo Quiere reventar a Skylar Le mete mucho daño Nino Con esa Novara Con esa skin De Melissa De Novara Y bueno Lo que me interesa ver Es que clase De estes Vamos a ver jugar Quiero saber Si se va a hacer Un estes Que empieza Dominancia Un estes Que empieza Corcodice Un estes Mucho más tanky Un estes Semi Daño Mágico Pero tanky Al final Me gusta Quiero saber Quiero saber Que va a hacer Rashi Me interesa A nivel personal Bueno Skylar Se va a sacar La guadaña De corrosión Nino Que de momento Nino 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 Y bueno Y aprovechamos Para hacer Promoción De la skin De Jujutsu Kaisen Lo estáis viendo Por ahí Chicos Recordad Que el evento Todavía no ha terminado Y Pues eso Ya sabéis Aprovechad Chicos Gastaros Todo Vuestro dinero En conseguir una de estas skins Y si no Pues Pues bueno Siempre podéis Pedírselo A un Sugar Daddy En el chat global De Mobile Legends Pues bueno De momento No tenemos más acción Ambos equipos quieren ganar Es normal La primera partida Ha estado quizás Un poco tensa Pero luego Se ha decantado mucho Por el RQ Esta partida Pues bueno No estamos viendo Tanta acción Las segundas Hemos visto Mucha más acción Por el tema De que claro Alter Ego Se la tiene que jugar Si o si Y ya está Tiene que ir agresivo Tenía que ir agresivo Era lo que tocaba Pero esta partida Vamos a llevar Espérate Para que la tortuga La tortuga La tortuga La tortuga Para Cel Y voy Ambos 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 Midlaners Tiran la ultima Y de Faramis Evidentemente Udil se la ha copiado Así que ambos Midlaners Tiran la ultima Y de Faramis Al mismo tiempo Para conseguir El mismo objetivo Que es Evitar que muera Algún compañero Y bueno Let's fucking go Van a empezar La acción Se golpean un poco Rassi golpea a Bean Bean golpea a Rassi Rassi va a modo No lo sé Ojo Poco a poco Cuidado con los pollos Que le han dejado Un poco tocado Bueno Creo que ya tiene Collar de dureza A ver si nos pone la pils Creo que tiene Collar de dureza Ya me suena Celiboy Que se lo echan Hacia atrás Podría haber pillado A Skylar Pero evidentemente Tiene Sabina Ahí al lado Y sabes que va a tirar La ultima Y que te va a dejar Con la tuya Totalmente vendida Entonces pues bueno Quiere meter Traya Nino Mete mucho daño A la torre Se queda un cuarto de vida En otro lado del mapa Lemon consigue sacar Ventaja Consigue sacar la tier 1 Había rotado a medio Pai Pero Pai bastante poco Va a poder hacer En medio con ese glue No va a poder meter Mucha presión Y esto que termina siendo Primera torre Para el equipo De RRQ Hoshi Y pues nada Primera sangre Para el Terego Primera torre Para RRQ Hoshi Que comienza la fiesta A ver el pollo Vale No es el pollo El que tiene Vale 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 Es Clay Es Clay El que tiene Collar de dureza Te decía yo Sabía que uno de los dos Lo tenía Pero bueno Pensaba que era el pollo Pero bueno Whatever Continuamos Bean Que se termina copiando Se termina copiando Se termina comprando Este Este Códice Eh No se si va a hacer Códice y el resto Daño mágico Pero creo que va a ser Un pollo de daño mágico Si empieza por Códice Creo que va a ser Un pollo de daño mágico Porque normalmente La build de digi tanque Es full tanque Y punto Sin Códice Ojo Primera torre Que termina sacando El equipo de alter ego Con Nino Que golpeaba A través de su muñequita Y bueno Va a aparecer La tortuga Y aquí si que Deberían de llover Bastante Los putas niños Eh Mucho cuidado Con el passing Mucho cuidado Con el passing Mucho cuidado Con el passing Ese passing Es muy peligroso De hecho Joder Y tanto que si es peligroso El passing Me cago en la puta Muy peligroso Ese passing La verdad Y bueno Eh Whatever Nino va a limpiar En medio Celiboy inicia La tortuga La coloca detrás Ojito Que puede golpear A Lemon Lemon que ha tirado La ultimate Para sacarle vida A Celiboy De momento no consigue nada Le está curando Rassi Rassi Ojito Lemon que le tira La ultimate Encima Clay Para evitar que se muera Compañero Y termina muriendo Igualmente El posicionamiento De Lemon Termina condenando A sus compañeros Bueno Casi condenando A sus compañeros Porque le llega A mala jugada Ahí Ojito Que está pusheando Por la torre Esa Carrie Termina siendo muerte De Bin Muerte de la tortuga También a favor De Alter Ego Pero no olvidemos Que Skylar Ha conseguido sacar Esa torre de arriba Y era lo que Más que probablemente Estaba buscando RRQ Hoshi Y pues Lo ha conseguido Más o menos Lo ha conseguido A excepción De la kill Esa de Bin Bueno de Bin Y de De Bin Y de Lemon Que a lo mejor Pues es mucho mejor Evitar Y ya está What a ver Albert Se saca Al buffo rojo Bueno Albert Que no lo estamos viendo Demasiado Murió Antes de primeras No quiere No lo estamos viendo Hacer jugadas agresivas Ojito Lemon Intenta hacer la cazada Odil tira la ultimate Del Faramis Lemon Que se puede morir Vamos a ver Llega por aquí El cronómetro del pollo Se tiene que echar atrás El ybo Tiene que tirar la ultimate Para evitar que lo revienten Albert Que se mete con todo Pero Nino se cuida Con esa pompita De la Melissa Fuerza Clay ya tiene que tirar la ultimate Va a aparecer Pai 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 Albert tocadísimo Cailar tocadísimo Lemon tocadísimo Se va a morir Se termina muriendo Clay Que no puede hacer nada Manos de Rashi Que le pega un pasivazo De locos Van a reventar la torre Albert se tiene que echar atrás Skylar huye Bin Se va con el pollo Metiendo pollitos Y esto que de momento No le sale nada bien A los chicos de RRQ Hoshi Pero si a los de Alter Ego Que pueden aprovechar incluso Para sacar una Tier 2 Arriba Ojo se pega directamente Skylar Que se vuelve loco Intenta matar a Nino Pero no lo consigue Y a correr Bueno Celiboy que casi lo cazan ahí Pero no lo consiguen 0-5 a favor de Alter Ego Tortugas Va a aparecer el lore En 21-20 segundos Y esto que tiene pinta De ser otro outdraft Por completo Por parte de Alter Ego Pienso que es un acierto Demencial Bueno miren lo que le ha quitado Bajo mi punto de vista Creo que es una Es un acierto Demencial Haber pillado a este Estes Ya lo comentaba antes Pillar a este Estes Es un auténtico Es una auténtica Es una auténtica gozada Es una auténtica locura Y desde luego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien O sea que lo he dicho antes He dicho Es un pick buenísimo Como contrarrespuesta Contra el Diggy Y como estáis viendo Está funcionando De mil maravillas En definitiva Va a comenzar el lore Lo están iniciando Pai lo está iniciando Está recibiendo Pollazos Del pollito Podríamos decir Nada Celi Boy Se lo quiere Bueno sabe que no lo puede sacar Más de esa zona Van a querer pelear Bink le mete el cronómetro Ahí al que Al que le iba a decir a Pai Le sacan bastante vida Para decir verdad Decir verdad A Pai le acaban de sacar Bastante vida con eso Cuidado Celi Boy Que se tiene que meter delante El pollo está ahí Para tirar la última Y tirar la última Y también ha sido finalmente Para Albert Pero tenía sacando La kill sobre el pollo No puede hacer nada Celi Boy Que se mete con todos Los deja clavados en la zona Celi Boy Intenta curarlos Ojito que llega Nino De hace daño escala Termina muriéndose Miren a manos de Pai El pollo que no había muerto antes Pero ahora sí que ha muerto No lo había visto Lemon Lemon Termina muerto Lemon Doble kill Para Nino Y esto que Va a ser Favorable Si lo saben utilizar bien Va a ser favorable Más favorable Para Alter Ego Que para el propio Renekub Eso sí Depende de cómo Enfoquen ahora Vale limpia Todo La verdad es que Muy bien hecho por parte de Albert Si tienes que gastar la ultimate En un minion Te la gastas Para ganar tiempo Para que llegues Que hay Larvin Lemon No sé si es que el pollo No me he fijado No sé si es que el pollo Ha muerto Ha revivido Y luego ha vuelto a morir Eh O no había muerto Es que tenía muy poca vida Luego ha tirado la ultimate Sobre el lore Pero No sé si luego ha fliqueado Hacia atrás En esa misma jugada Y no la han matado Estaba fijándome en otra cosa Estaba fijándome más en el lore Pero bueno Eh Bueno Eh Alter Ego Que finalmente Esto no lo va a poder utilizar a su favor Como decía Esto si lo utilizan bien Les puede salir bien a su favor Pero En este caso No va a ser Eh No va a ser favorable La jugada No va a ser favorable Desde luego Lo único que a lo mejor Eh Entre una cosa y otra Pueden llegar a Más o menos Mantenerse por encima de los mil Mil quinientos De distancia de oro Pero hasta ahí Va a llegar la cosa Bajo mi punto de vista Bueno Ojo Skylar se pilla La cazadora de gansos Digo La cazadora de demonios Eh Clay se va Vale Clay se vende las botas Se cambian las botas A las de Roan Para el que no lo sepa Al minuto Aproximadamente Once o doce Que esto es algo que Eh Quizás muchos jugadores Eh No saben Es que sobre el minuto Once o doce Eh Lo normal es que Con 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 Faramis Te vendas las botas normales Una vez tienes Eh Lo que viene siendo La max La intimización prioritaria Que suelen ser los dos primeros ítems Que son por ejemplo En su caso El códice Y el collar de dureza Eh Normalmente se suele cambiar A botas de Roan Para Para ejercer de saving Roan Ya de cara al late Bueno Intenta pillar por ahí a Bin No lo consigue Va a seguir la fiesta Va a seguir el baile Ojito Cuidado Que le están haciendo bastante daño Termina reventando la torre finalmente Nino Madre mía La belisa En serio Está mucho rota Espérate Termina cazando Pero no lo consigue Entra el pollo Para salvarle la vida al compañero Vamos a ver Mete la bolita por aquí Nino En una zona Bastante favorable Donde evita que entre Todos los jugadores del equipo Reku Hoshi Pierde mucha vida Al ver Lemon que se queda bastante tocado Udil que entra para pokear un poquito Y esto que termina siendo Teamfight Diría que aunque al principio Parecía que iba Reku a hacer algo Al final termina siendo Teamfight Eh Más favorable para El equipo de Alter Ego Que a la inversa Bueno Como os decía De Gold Earnit Eh Es que solamente han sacado 532 de oro De ventaja Desde que ha sacado El Lord Reku Hasta que ha terminado El Lord Eh Con sus respectivas Oleadas mejoradas Eh Solamente han sacado 532 de oro Lo cual es Bastante Bastante poco ¿No? Bueno Eh Atentos Llegó el momento El Lord El Lord Este sí que importa Mucho Eso es lo mejor Ojito Ha forzado Mira Tiene que tirar la ultimate Pueden pillar a Pai Mete la ultimate Por ahí Perfecta Lestes Esto debería ser Teamfight Para el equipo de Alter Ego No Celiboy termina muerto Termina siendo Mega kill Para ahí Doble kill Para Nino Puede ser triple Triple Para los obres ¿Qué? Espérate que saca la quinta ¿Vale? Espérate para quien es Termina siendo para Rassi Rassi saca el Lord Maniac Para Nino 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 Espectacular Hacía mucho tiempo Que no veníamos Que no veíamos uno Y termina sacándolo Con esa pedazo de skin De Robara Con la Melissa Que está tremendamente rota Mira Aquí en este punto Es que el punto ha sido este Este ha sido el punto Cuando ha empezado a ver A quien sacaba la skin Se le chota Triple Se puede sacar Incluso Mira Se mueve ahí Le roba Rassi El Lord perfecto Le roba Es verdad Que al ver Al ver no tenía retribución What the fuck No tenía retribución Pues bueno Pues lo ha robado Rassi Con un pasivazo Y nada Le intenta colarcar El cronómetro a Nino Pero bueno Tiene las oleadas mejoradas Y esto al Terego Pues le va a venir Muy bien Para coger Muchísima distancia No no Para conseguir Todo el posicionamiento En el mapa Para presionar Mucho más Al equipo de Rekujoshi 5000 dólares arriba Que lleva al Terego Y esto que le pinta Muy mal A este equipito De Rekujoshi Muy muy mal Le pinta muy mal Vamos a ver Se intentan asediar De momento Nino Que Podría intentar Meter la cara Pero claro Es muy peligroso Ahí en ese punto Le hubieran chocado Y lo hubieran reventado Y es lo más factible Que hace Se trata de sacar Un Savage Vas 8-0 Ahora mismo Nino Nino se tiene que preocupar Ahora mismo Más por no morir Y ceder ese shutdown Mucho más Que por Que por Eh Coger un posicionamiento Agresivo Y tratar de Hacerse la épica Bueno Nino se compra Para la Atenea Para ahí también Se compra la Atenea Para Me imagino Que para Para Lemon Bueno a ver Lemon te va a hacer daño En función del HP Igualmente Pero no sé Para Lemon Para Espérate Bean Que lleva Bean Vale Bean lleva daño mágico Como os decía antes Lleva penetración mágica Por cierto Te va a venir muy bien La Atenea Eh A ver Clay no va de la mejor forma Pero claro Esto va a dar por culo O sea Cuando ya lleva la La Glowing Wad O sea la va a ir tal genio Parece que no Pero con ese ítem Ya Empieza el Faramis A A desgastar bastante Y más con el Costa Curas Bueno Eh Vale Lo veo Lo veo lógico Bueno Eh 8-0 4 asistencias para Nino Que de momento está siendo el héroe del equipo de Alter Egos La Savage ha sido Auténticamente de locos Eh Zelliboy Zelliboy Dios Zelliboy Cuidado Zelliboy Cuidado Que como te pille Skylar Con esa Carry pegándote la metralleta No vas a hacer problemas Bueno Tienes suerte de que tienes a Razia al lado Y esto te va a ir muy bien Bueno Al ver Se termina pillando Eh La inmortalidad Que es muy importante Ojito Se mete con todo Pai Pai Puede cazar a Lemon Puede cazar a Lemon Lemon cazado A manos de Nino Lemon se desposiciona Una vez más Esto es un 5 Contra 4 Udil Que tiene copiada La ultimate Del pollo asesino Eh No lo pueden pelear El recurso Saben que no pueden pelear esto Ellos saben que no pueden pelear esto Le han dejado la wave Clavada por completo En la tier 2 Va a intentar aprovechar Skylar Para sacar Esa torre inhibidor Termina siendo Lore para el equipo De Alter Egos Va a intentar ganar tiempo Quieren Ojo que quieren provocar El backdoor Pero termina reventándonos Remasiado rápido A Clay Ojo que le hace el backdoor Ojo que hace el backdoor Ojo que hace el backdoor Ojo que hace el backdoor Nooo No me lo creo No me lo creo Nooo Terminan salvando en el último segundo Nooo Dios Se ha quedado a un golpe Se ha quedado a un golpe El nexo Se ha quedado a un golpe Dios Pensaba que no podía Pero se ha quedado Literalmente A un puto golpe Madre del amor hermoso Dios Alter Ego Que consigue salvarla En el último segundo Y esto que ya pues Bueno Esto ya que debería ser GG para Alter Ego Skylar no va a poder estar Para defender Este Este Lord Pero la verdad 2000 DQ Ya lo debería decir Antes Digo cuidado Que va a intentar el backdoor Están intentando ganar tiempo El pollo Y Y Clay Se veía venir Pero Dios Lo que finalmente Tienen que meter para adelante Todo Espérate La última Y la curación de Rashi También el mortal Ojito Aparece Aparece Skylar Aparece Skylar Cuidado Cuidado Que la puede liar Alter Ego La puede liar Alter Ego Se termina muriendo El nexo Se puede morir Pai Pai Que va a revivir Ucil Que pega desde atrás Se podría morir Ay 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 Y Celiboy Tocadísimo Celiboy Tocadísimo Celiboy Tocadísimo Al ver Que consigue aguantar Tenía la inmortalidad Le van a reventar La torreta Inhibidora De la parte de bot Le va a caer También la de top Ahí van a intentar Iniciar con todo Nino que está golpeando mucho Nino que quiere cerrar Nino que quiere buscar Que esto se acabe Celiboy Que está con muy poca vida Nino que golpea mucho Mata a Clay No puede hacer nada Golpea desde su casa Literalmente Al ver Tocadísimo Tienen que aguantar Tienen que limpiar Les mete otra vez el zoneo Demasiado daño Por parte de esa Novara Aparece Clay de nuevo Que revive Cada 0,2 segundos Su deal Que lo va a intentar Mete todo el zoneo Mata a Skylar Se quedan sin bin Esto es pegar todo a Nexo Lo tiene que hacer alter ego Mata a Clay Muere al ver Y esto es GG Para alter ego Que cierra una partida Espectacular Alter ego Que vuelve a la senda De la victoria Después de haber sobrevivido A un backdoor Nivel gold Que se marcaba Skylar Y que casi le funciona A RRQ Ambos equipos Se le han jugado A un solo Tiro de moneda Y finalmente A quien le sale bien Es a alter ego Vaya final De infarto Dios 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 Vaya locura Alter ego Vuelve a la senda De la victoria Chicos Vuelven a la senda De la victoria Ahí están Murphy Murphy ahí Mira a ver si sale Murphy Ahora que está ahí abajo Murphy está ahí abajo Está en la esquina Está en la esquina izquierda Del todo está Murphy Dios Vaya locura Lo de alter ego Se le han jugado mucho Porque Se veía venir Que Skylar iba a intentar El backdoor O sea No tenían de otra Y ojito Que se bajan ahí Con el público Cuidado Que se bajan ahí Con el público Y todo Mira 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 Esto es lo que mola Míralo ahí Lo tienen ahí Con toda la hinchada De los alter ego Pues bueno Ojito útil ¿Eh? Ojito útil Madre mía ¿Cómo se pone la cosa? ¿Cómo se pone la cosa? Dios Y encima un Savage ¿Eh? Espectacular Dios Vaya locura Vaya puta locura Y nada Evidentemente RQ Se queda tocadísimo Bueno Pues nada más chicos Partidazo espectacular De alter ego Eh Diría que de los mejores De la jornada Sin duda alguna Y pues nada más chicos Espero que os haya faltado mucho Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram De Twitch y Twitter De Instagram Y por abajo El de cuadro rojo Para suscribiros La campanita activa de YouTube Obviamente que hay que sacar un vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!